Yo voy fumando por mi barrio, aunque tantos no les gusta El mundo es barrio y así las cosas gustan Yo soy diferente como lo eres para mí Tantas cosas que haces tú, a mí también me disgustan Pero de tu lado está la ley Hacen cosas inhumanas, que no están bien Tú tienes tus ideas y yo tengo las mías Tú planificas tu vida, yo vivo día a día Espías, con la cabeza vacía Según como te vistes, confían o no confían Pero un chingo me vale, no eres familia mía La vivo como quiera, porque esta vida mía No la hago daño a nadie, soy un pez pequeño Fumándome las reglas y quemando siempre leño Con los míos en la esquina, bajo un sol tremendo Pa' ver qué es lo que pasa por este puto infierno En mi barrio, eso es lo que pasa a diario Así es todos los días, en este puto escenario En mi barrio, eso es lo que pasa a diario Así es todos los días, así es a diario En mi barrio, eso es lo que pasa a diario Así es todos los días, en este puto escenario En mi barrio, eso es lo que pasa a diario Y yo nací con el don de cantar Eso nadie me lo va a negar Aunque luego vengan otros como siempre a criticar Yo voy a seguir siendo igual Y es que yo, tan solo te vengo a mostrar lo que se puede hacer con música Si lo haces de verdad, nada crece de la nada Loco siempre hay que sembrar y por todo se puede luchar Representen fighter en cada momento No matter what they say, you keep working on your talent Every day is hard and nothing use happen Flowing on the beat like your friends dance poppin' You son of my guy and no one know what's running You'll never be afraid when the microphone's cally If you like what you do, you don't care about money Just look inside you and come on, keep doing Put your love on it, every day from the morning Feel real, always feel the soul of a party Put it on the beat and never say sorry The future will decide right that you don't worry Loneses is the famous one, everyone is the same The difference is not so big, everyone have a way Now you're losing a lot, but one day they go pay May feel emotions, we'll be fucking great I say, born in central Havana I say, born in central Havana Yo, born in central Havana Cuba style in Lecena Yo, born in central Havana Swinning malecone, agro warfare Listen about revolution, United States, 90 miles a round All the way from Cuba, yeah This is the place where I come from Listen to music, salsa, bolero, sauna African religious, from our fathers to sons Meets of cultures, rules from the whole world Putting artists like us all over the globe Serán, let's do what I do En la calle, university Surviving everyday, in a time of crisis Amazing flow is what I do like a crazy Making people move heads up down like a zombie Pull your hands sin a 10 El gran pelón en la casa, yo Y usala YMPC Ya tú sabes Saben hacer lo que no sé Hey, descártale Yo, yo, mira Mientras existan a más nunca existirá la paz para la mente Tienen el control de la gente Sigue la cadena pa' que veas que lo tienen bien planeado En el planeta casi todo está cuadrado Negocian con la vida con patentes farmacéuticas Se venden a mejor postortes que dependes Política que prende, que divide al personal Mientras que nos engañan y nos ponen a chocar, eh Nos tiran en el suelo pa' morderlo como pez Y recogen el carrete rápido cuando piques Manejan tu perfis sin que cuenta te des Se estudian con su marketing Eres el producto que te crees Mi número de seres está tal vez En una lista negra en la cual Puede que también estés Hago esto y no por gusto a mi manera Ropo en dos tus artes Soy parte de Hay-Pak y aquí estaré yo Aunque nos quieran controlar con sus mordazas Esos lobos que con piel de ovejas se disfrazan El alma más severa que ayer es el conocimiento Sabes de más la miedo porque es más que todo el cuento Aunque nos quieran controlar con sus mordazas Esas ovejas que con piel de ojo se disfrazan Comparte lo aprendido así desaprendemos y nos desprendemos De las creencias que ya no creemos Ni luz roja del semáforo me puede detener No ha nacido el cartel que va a ceder el paso Peatones en la vida están expuestos a un trastazo Voy soltando los pedazos Conceso de velocidad Hoy tengo la prioridad Pero no llevo licencia Esta es mi oportunidad Motor acelerado a la máxima potencia Tengo el tanque que se quiere reventar de tanto combustible Ya intentaron con barreras pero no les fue posible Te fallo el procedimiento Conmigo no hay invento Aquí todo está inventado Narración al televenta personal que no he escuchado Y que está mareado Yo también he vivido como una mierda pero me alegra Perdón por los cristales que rompí con piedras Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad De una ciudad pa' tirar pa'lante como celda Jugando fútbol con la tica de conserva Y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda Con Michael y Sergito siempre cerca Nosotros juguetes de palo, niños ricos, carritos de cuerdas Y a falta de piscina una cisterna Y en apagones cocuyos a falta de linternas De mi madre la parte tierna De mi papá la seriedad externa Del hombre de las cavernas La fuerza interna te define mucho Talante como mayameses en el himno que nos dio Perucho Con los cartuchos pero domina en Cuba Directamente desde los rayos del sol no de los rayos uva Y en mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital la mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos Un amor pa'l mundo entero especialmente pa' mi pueblo Bomba Este es mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital la mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos Donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva La mitad de mis recuerdos son de jefa porque es mi vida Lo conocí con nueve años y mi barriga Lo dejó bastante claro y a los doce mis primeras rimas A los quince primeras tarimas Con el apoyo de mi cuadra, de mi madre, de mi prima De mis tíos, mi negrito, César Pipo y mi ma' Viste huevo los paisanos y a representar la esquina Con papá metí con más plaquitos de los digas El Jesús de rap cubano es mi generación perdida Mis padres separados pero de por vida Le doy gracias a los dos por las ideas definidas So Andri y el Pelón, Ocesión y Grandes Ligas Amenaza al Junior Clan donde la sombra hay expansiva Explosión Suprema, la DEA sin intriga Le insupa, canse en veros y que duches los bendiga El rap cubano está partiendo la liga Ajá, ajá Van arriba los blanquitos y los niggas Bomba Dios alay, papá, ahí na' más Mano arriba hay que volar Especial Suprema, dile cómo fue Ay, ay Hola, vinda Yo, yo Mira Ey Van a decirte quién yo soy El chamaco de la goma pa' que no me formes na' hoy Yo voy a improvisarte en los cuantos cuartos Y después voy a formarte todo mi arrebato El chamaco como siempre con cimbato Espectando, espectaculando el acto On the crowd siempre con infarto Pa' que no me formes na' y si no te gusta te echas taco Yo, reventándote en el acto Expresando todo lo que pienso en el momento en el acto Repitiendo a veces las palabras pues Yo no soy vago, yo no digo abracadabra Te improviso, yo me tiro hasta el piso Y si no te orino y no me hago yo el sumiso Ahora voy a coger un down, voy a coger un tempo Pa' que veas que yo represento el movimiento Si te metes en el medio del camino Puede ser que tu destino se cruce conmigo No voy a venderte yo que soy un asesino Ni que soy un ogro ni el ton alto como un pino, no Pero puedo mantener mi estilo con sentido Lo que se altera se cruce en la frente Se me consiente la mente A ti no, no puedo contar tu incoente Para más referente yo, pregúntelo a mi gente El chamaco siempre representando el frente Pa' que vea que no soy un indicente en este término El chamaco nunca terminó El siempre vómito con las frases que se recreo El chamaco siempre cortando las tallas Pa' que vea que en improvisación yo no soy canalla Yo soy de los que pejuelos de laia De José Martí, hey, se cayó la salla El chamaco a mi, no me toque mi campana El chamaco está cantando y siempre conoce patana Apuntando pa' el medio de la fiana Hey yo, what's up, tu no conoces chama Estás maillado, esto está en las venas Yo vengo de hace rato, desde la explosión suprema Partiendo la acera, pintando la bobería Partiendo la pinga entera, gracias Represento a Cuba siempre Desde enero a febrero y hasta diciembre Represento todo mi continente Y otros continentes Que representan con mi gente No soy un rapero en mi gente No soy el chamaco Y improvisando me sudo en la frente Y aunque mis amigos no tengan lente Un saludo, seré tu presidente Si, un abrazo Occupado Si, un beijo Tú conmigo e sin Un saludo, Un saludo, Eres Un saludo Un saludo,